hola hola qué tal queridos estudiantes bueno este es un tutorial para la canción increíble vamos a tener que grabar esta canción ya ustedes saben de manera horizontal con sus cámaras pero hay que tener en cuenta la pista yo les voy a enseñar la estructura que se va a manejar para para que la graben bien si primero que todo voy a mostrarles la letra para que ustedes comprendan de qué se trata la parte donde dice intro si va a ser lo que ustedes ya han estudiado que es la entradita del piano y de la flauta e incluso el xilófono que las noticas yo le cambié la frase de pronto le va a sonar diferente porque la idea que a ustedes se le haga más fácil si buscar la facilidad de la melodía entonces de esta manera pues llegué a esa a esa a esa frase re do la solfa solamente esa notica vamos a utilizar para el intro vamos a escuchar el intro para que ustedes tengan en cuenta esto se repite dos veces cierto que es diferente entonces yo le puse un poco más fácil para que ustedes la tocaran sin tanta sin tanta complejidad entonces se toca cierto eso con xilófono con flauta con piano si lo que les dije que hicieran la melodía con piano bueno la hacen lo que no lo hacen con armonía que yo les enseñe también cómo hacerlo con armonía las nóticas cierto bueno muy bien esa sería la parte del intro se repite dos veces dos veces vamos después con a ver vamos a escuchar que viene listo cuando dice verso vamos a entrar a esa parte donde dice poderoso invencible admirable grande y fuerte dios rey de reyes asombroso incomparable ahí dejamos un espacio largo para entrar al coro escuchen esta parte ahí tienen que entrar con el ritmo no asombroso asombroso incomparable bueno donde dice coro entonces ya saben que viene esa partecita la que está ahí que dice eres increíble todopoderoso grande eres increíble venciste a las tinieblas cristo exaltado estás listo entonces esa partecita es el coro entonces tienen que entrar muy bien a ese coro escuchenlo ahí entra otra vez la melodía y vuelvo otra vez que el verso poderoso invencible admirable grande fuerte dios rey de reyes asombroso ahí hacemos largo el coro el todo poderoso grande tienen que cantar el coro bien métricamente tienen que meterse el ritmo no y ahí se repite solamente una sola un solo coro y vuelve el intro el libro lo que más suena no vuelve otra vez que tienen que grabar los niños van a grabar el intro repite intro otra vez el intro mete el intro interludio bueno interludio ahí le voy a poner pausa porque es donde viene esta parte increíble invencible mi dios solo tú solo tú tú eres increíble esta es la parte de interludio voy a devolverlo un poquito para que ustedes lo aprecien el interludio coro tú eres increíble listo después del intro de esa frase viene el interludio ya saben que viene esta parte repite intro interludio todo está fríamente sincronizado interludio 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 le不会 interludio 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 este interludio 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 te lo exerciente el duk me Pueden gozarse Necesito que proyecten la mejor energía Ahí viene el coro otra vez ¿Cierto? Ahí viene el coro otra vez Dos veces, ¿no? Otra vez Se repite el coro Y listo Ahí repetimos otra vez el coro, ¿cierto? Ya lo último es puro coro Y viene el interludio Mi Dios solo tú, solo tú Podemos terminar con el interludio cantado Y la frase de final, ¿cierto? La misma frase del intro Al final con la voz entrecruzada De increíble, invencible La parte del interludio, ¿listo? Espero que este tutorial Les sirva pues para este proceso De grabación ¿Listo? Bendiciones a todos Un gran abrazo Bye, bye